Para difundir lo que se tiene y produce en Sonora, recientemente se realizó en Hermosillo el Festival de la Cerveza, que reunió a 40 establecimientos relacionados con este producto en la entidad. Restauranteros aprovecharon la ocasión para mostrar la gastronomía regional, así como los maridajes que se pueden realizar con dicha bebida procedente de la malta, elaborada con cebada sonorense. A un salón de eventos del Boulevard Carlos Quintero Arce, asistieron cientos de personas para disfrutar la oferta de cervezas artesanales, tanto de marcas nacionales como internacionales. En colaboración con los tres órdenes de gobierno, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados indicó que continuarán la promoción de este tipo de actividades que ayudan a reforzar el desarrollo turístico y económico en la entidad. De acuerdo con un estudio de 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con 29.500 millones de botellas por año, México ocupa el cuarto lugar mundial en producción de cerveza, solo después de China, Estados Unidos y Brasil. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.